¿Qué onda parrilleros? Hoy vamos a preparar este tremendo rack de cerdo, aproximadamente 3 kilos Carne 100% americana de U.S. Pork, ahorita vamos a sacar los empaques para que la vean Mira nada más este tremendo rack de cerdo, 8 huesos y pues este es considerado el ribeye, pero de cerdo Nada más que está extruido en toda la parte así, y así lo cortamos pues un ribeyecito de cerdo o chuletas también Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle nuestro termómetro meter para saber la temperatura Vamos a usar hilo de cáñamo, esto para hacer, para atarla y no se nos deforme ahorita que la preparemos Y la vamos a asonar con el orange pepper Preparando este tipo de cortes y es muy importante usar hilo de cáñamo o hilo de cocina Esto para evitar que se deforme nuestra pieza, ya que con el calor se puede dilatar un poco Pero ya con el hilo de cáñamo no va a suceder esto Lo primero que vamos a hacer, atamos en el primer hueso y luego en la parte de afuera Hacemos un hilo, un círculo y lo ingresamos dentro de nuestro rack hasta completar todo Ya por último, cerramos con un nudo y mire como queda nuestro rack de cerdo Así ya no vamos a tener problema con que se nos deforme y nos van a quedar muy bien Y ahora lo vamos a asonar con el orange pepper de maestro del sabor Y empezamos por acá atrás Déjenme decirles que este orange pepper está para chuparse los dedos Le va a quedar muy bien al cerdo ya con estos toques cítricos Y ya solo por último, para cuidar la estética de nuestro rack Vamos a cubrir con aluminio los huesitos que tiene de fuera Porque en el asador puede que tomen un color negro y no va a tener una buena presentación Y ahora ya nada más por último, vamos a inyectar nuestro termómetro meter Aquí en el centro Para ir verificando la temperatura interna Solo revisen que no quede dentro de los huesitos Y así lo vamos a estar revisando Ya estando en nuestra aplicación, vamos a darle inicio Seleccionamos puerco, roast y vamos a poner un loin Yo lo quiero un término well done Que va a ser entre 153 y 164 grados Lo inyectamos y ahora sí al asador Hoy estamos usando nuestro grill pal Estamos a 400 grados Fahrenheit Estamos usando el convector Y pusimos una charola de agua para tener un ambiente húmedo No estamos usando chunks de ningún sabor Porque no vamos a estar ahumando Solo vamos a estar haciendo efecto horno Y tenemos la parrilla de segundo nivel Y ahora vamos a colocarlo aquí Y ahorita que nos marque la temperatura indicada Vamos a retirar Ahorita venimos Ya después de dos horas Ahora sí ya alcanzamos la temperatura interna deseada Y mira nada más como está este rack de cerdo Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a retirarlo Y recordemos que es muy importante dejarlo reposando Para que se redistribuyan los jugos dentro de la carne Y ahora colocaremos solo papel aluminio Esto para que repose bien Y ahorita en unos 15 minutos regresamos Ya después de 15 minutos reposando nuestra carne Ya nada más ya empezó a soltar jugo aquí en la parte de abajo Ahora sí vamos a retirar nuestro termómetro de meter Voy a colocarlo acá Retiraremos ahora sí nuestro prime rib de cerdo Y con mucho cuidado vamos a cortar el hilo de cáñamo Si no lo hubiéramos puesto ya se hubiera deformado mucho esta pieza Así Ya retiramos esto Y quitamos el aluminio de los huesitos Bien les digo que si no lo hubiéramos dejado saldrían todos negros Y ahora sí vamos a cortar esta pieza de prime rib de cerdo Miren este tremendo cocheo de Sierra Jabalí Mañana les voy a platicar un poco acerca de él Vean nada más la jugosidad Y lo bueno es que con el hilo de cáñamo tenemos la guía De para donde cortar Y así quedó nuestro rack de cerdo Miren nada más Qué jugosidad aquí Y luego voy a entrar Aprovechito Miren nada más Miren nada más